Hola, soy Juan Andrés. Voy a hablar sobre los cambios de posición, especialmente en la mano izquierda, que para los guitarristas tenemos un concepto diferente de otros instrumentistas. Hablaré primero de las presentaciones, la presentación transversal y la presentación longitudinal. Después, cuál es el concepto de posición, cuáles son las posiciones de referencia que tenemos en la guitarra. Después hablaré del dedo de referencia, que normalmente es el primer dedo, el dedo 1. Tenemos 1, 2, 3 y 4, el dedo 1 es el que nos sitúa. Y en otras ocasiones, cuando el dedo 1 hace alguna cosa por necesidades en momentos puntuales, es la referencia, es el pulgar detrás del mástil el que marca la posición. Los traslados parciales y totales, y la manera de realizar el cambio, y la actitud del pulgar detrás del mástil, por ejemplo. Primeramente, en la guitarra tenemos dos presentaciones en cuanto a la mano izquierda. La presentación longitudinal, que es la típica para las escalas, etc., en la que cada dedo ocupa un espacio distinto y en el mismo plano de la cuerda, como estoy poniéndolo ahora, de esta manera. Y la presentación transversal es cuando dos dedos ocupan el mismo traste o el mismo espacio, lo cual indica que separemos un poquito el antebrazo y crucemos los dedos para que las puntas coincidan paralelas al traste. Si usamos la presentación longitudinal, un dedo queda lejos y otro más cerca. Por lo tanto, necesitamos facilitar ese ángulo con la permisividad del pulgar que se cruza un poquito. Hace aquí. Y luego, con la ayuda del antebrazo, cambiamos la presentación longitudinal y la transversal, que son estas. Eso para empezar. Entonces, el concepto de posición. La posición en la guitarra la definimos por... Cuando cuatro dedos ocupan cuatro trastes, uno cada uno, y nos situamos tomando como referencia al primer dedo, esto sería primera posición. Cada dedo ocupa su traste. Después, por ejemplo, esto es primera posición porque el dedo uno ocupa el primer traste. Las posiciones de referencia que tenemos principalmente son La primera posición, que son los cuatro primeros trastes, lo más cercano a la cabeza de la guitarra. La quinta posición, que son los centrales, los cuatro del centro, la mitad, digamos, del diapasón. Eso es la quinta posición. Y la novena posición, que son los cuatro cercanos a la caja de resonancia. Que es aquí cuando la mano, en esta guitarra, o similares, da ya en la tapa de resonancia, en la caja de resonancia. Ya nos da en el arco. Entonces, esa referencia tenemos, novena posición, quinta posición aquí, y primera posición aquí. Esas son las principales. Luego las demás son derivadas. Digamos, la mitad entre la primera posición y la quinta es la tercera posición, y la mitad entre la quinta posición y la novena es la séptima posición. Luego, si buscamos segunda posición, sería la primera más uno, o la cuarta posición, la tercera más uno, o la quinta posición, ya está como referencia, o sexta posición, quinta más uno, o octava posición, la séptima más uno. Entonces ya tenemos con esas referencias situado lo que son los doce primeros trastes. Más allá, a partir del traste doce, sería como si aquí empezara otra nueva guitarra, y a partir de aquí tenemos la octava alta de cada cuerda que tenemos. Eso es en cuanto a las posiciones de referencia. El dedo de referencia, como digo, normalmente siempre es el primer dedo, para situarnos, el dedo guía, digamos. Pero en momentos que, por ejemplo, uno hace... Estamos ahora en quinta posición, pero si yo tengo que hacer... Por ejemplo, y aquí retroextiendo un traste menos, los que guardan la proporción son el doce, el tres y el cuatro, por lo tanto, es el pulgar aquí el que marca la posición. Por ese lado. Entonces eso es en cuanto a la referencia. De do uno, dos, tres y cuatro, en cuatro trastes consecutivos. Existen también los traslados parciales o los traslados totales. Un traslado parcial es deslizar un dedo, dejando fijo el pulgar detrás del mástil, sin trasladarlo. En este caso juegan el papel fundamental la muñeca y el antebrazo. O luego, esto por ejemplo, cuando son dos trastes o uno. Entonces es el pulgar el que se guarda, que además sirve de referencia para volver. Si yo hago esto... Si salto con toda la mano, al volver hay riesgo de equivocarse. Entonces, si dejamos el pulgar aquí, alejo esto, y al volver a juntarlo con el pulgar, ya tengo la referencia para no equivocarme. Y eso sí. El traslado total es desplazar toda la mano. Es para los traslados largos, de más de tres trastes, por ejemplo, o tres. En estos cambios es importante que el pulgar no se resbale detrás del mástil, sino que lo que tiene que hacer es saltar y conservar en el aire la situación de los dedos. Y luego paso finalmente a la manera de realizar el cambio de posición y actitud del pulgar, es lo que acabo de explicar. Entonces, al hacer un traslado hay que presionar, relajar, y en la relajación del aire, intentar que los dedos no bailen en el aire, no se cambien de posición. Si voy a la misma, dejo los dedos en el aire, exactamente igual para que caigan a la vez a la siguiente posición. Relajo en el aire sin descolocar los dedos, caen ahí. Y si hay que hacerlo muy rápidamente, a veces lo que ayuda es la situación de la guitarra. Si tengo la guitarra aquí, cerca del lado derecho del techo, por ejemplo, aquí, como ya esté detrás, la sitúo un poquito más al centro antes de saltar y de esta forma ya la coloco antes de llegar. Estas son las cosas fundamentales. El resto ya, la práctica y la experiencia, ya nos van enseñando y diciéndonos cuál es el camino correcto según la técnica de cada uno. Muchas gracias.